Cosas que me pregunto mientras manejo en Tijuana. ¿A quién más no le ha pasado que cuando maneja en la ciudad se va imaginando cosas, va pensando cosas y se va preguntando cosas? Bueno, pues aquí te dejo lo que yo pienso. En primer lugar pienso, si a mí me dan una multa por usar el celular mientras manejo, ¿también multarán a las mujeres que se pintan mientras manejan? ¿Por qué la gente en las 5 y 10, en vez de usar los puentes, torean los carros por abajo? ¿Por qué al cruce de la DAX la gente le trata de ganar a los carros? ¿Es obligatorio chocar cuando empieza a llover? ¿Por qué una mujer nunca te da el paso en un cruce? ¿Por qué a los que traen placas Anapromex no los paran? ¿Y a mí el día que se me olvida la licencia me paran y me quitan el carro? ¿Por qué no hacen una salida a Santa Fe, pero diferente que no tope en Plaza Pajarita? ¿Por qué si iban prisa, en vez de aventarte las luces de noche, no se cambian de carril que va desocupado? ¿Por qué el municipio no bachea de noche o hace trabajos de noche y no de día? ¿Por qué los perritos utilizan el puente peatonal mientras los humanos corren por abajo de los puentes? ¿A quién se le ocurrió los cruces inteligentes de la Macroplaza? ¿Por qué no sincronizan los semáforos de la calle segunda y zona centro? Bueno, esas son cosas que me pregunto. ¿Habrá respuestas? ¡Gracias!